El terror en Sarumilla, el terror en Sarumilla, delincuentes robaban utilizando a un perro pitbull como protección. Patricia Guaraz nos ha presentado el reportaje. Días atrás, el grupo Terna venía pisándole los talones a estos delincuentes, una vez que divisaban un buen botín. Se ponían la capucha y corrían a toda velocidad atrás del vehículo seleccionado. Está por ahí, está por ahí. Tranquilo, 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 tranquilo. Ya lo vi, el que está sentado. Sigue, sí. Ya lo vi, está sentado más adelante. Merodeaba la zona y se daban tiempo para escoger a su víctima. Para ellos no había descanso. Robaban día y noche, los siete días de la semana. Estos sujetos por las cámaras y la denuncia que tenemos aproximadamente cometían entre cinco a diez robos. De acuerdo a las circunstancias que se presenten. Acá nosotros venimos capturando en el día, perdón, entre 30 a 35 intervenciones diarias. El 50% es justamente esta modalidad de robos, arrebatos, son los delitos de alto impacto. De alto impacto, ¿no? Que son el arrebato, el robo celular. Eso sí, siempre robaban acompañados de su fiel compañero, un perro que atacaba a las víctimas que osaban acercarse a sus dueños y a las escaleras, como vigilando a que nadie se acerque a sus amos. Están metiendo con la americana. Atentos. El perro, el perro, mire cómo corre el perro. Mírenle el perro, ¿ah? Toma el barro. No, como es el ingenio delincuencial de tener un perro. Entonces, cuando asaltaban, el perro estaba sentado. Entonces, si bajaba, el agraviado se enfrentaba con el perro. O si lo corretía un policía, se encontraba con este perro, ¿no? Y este perro, lógicamente, es un perro agresivo, ¿no? Que no, prácticamente, no medían el riesgo. Cuando cometían su fechoría, el perro iba como un resguardo atrás de ellos. Por los conocimientos que tiene que el perro piru es un animal de reacción prácticamente violenta, nadie va a bajar a arriesgar su vida. Pero era el caer la noche, en plena hora punta, cuando se volvían más adhesados y audaces. Si no mire, como uno de ellos se esconde detrás de un muro de concreto y sale a la cacería. Apura, 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 pisa, pisa, pisa. Izquierda, izquierda, izquierda. Es importante que lo hice, tene. No, el personal policial estaba aproximadamente seis a siete horas. Uno de los sujetos, de nombre de Enrique Alonso Burgos Correa, que se encontraba con otro sujeto, Carlos Jonathan Palomino Nuevo, que tienen antecedentes por este mismo delito. Inclusive, han estado también en Maranguita. Pero esta no es la primera vez que estos angelitos hacen de las suyas. Incluso los vecinos ya los tenían identificados, pues han sido víctimas en más de una oportunidad. ¿Qué pasaje de ahí se mete todo si corre por acá? Sí, 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 señora. Me han robado un cuento, el taxi que me viene, a mí me han robado el martes. ¿Cuándo le han robado, señora? El martes. Justamente, días antes, las cámaras de San Martín de Porres registraron paso a paso su accionar. Es así como se captó a uno de los delincuentes robando a pasajeros de una van cerca al puente Trompeta. Los denominados perros hambrientos nunca se daban por vencidos. Su sabía era tal que no solo intentaban una, ni dos. Hasta en ocasiones podían atacar a más de 15 choferes y pasajeros en cuestión de horas. Está caminando en dirección a Puente Control, por la vereda. Se aguantó, se aguantó en el pasaje. Esta banda se valía de todo. Los llamados perros hambrientos tenían que robar una cierta cantidad de celulares antes de irse a casa. Pues con tal de lograr su cometido, utilizaban diferentes técnicas. Una de ellas era hacerse pasar como pasajeros para así continuar delinquiendo. Después del exhaustivo seguimiento del Escuadrón Verde Español y a Carlos Jonathan Palomino Nuevo, de 21. Estos dos sujetos contaban con un amplio prontuario criminal. ¿Has estado preso? Sí. ¿Cuánto tiempo? Maranga, un año. ¿Un año en Maranga? Sí. ¿Y no aprendes la lección? Sí, aprendí la lección, paré la mano. ¿Parás de la mano? Por un tiempito nomás y ahora volviste. ¿Tienes antecedentes policiales? No. ¿No? Sí. ¿Sí tienes? ¿Por qué motivo? Por adulto. Por adulto. ¿Otra vez? Lo mismo. Robo de celular, hurtos, hurtos, robo de bienes en esta zona. Y justamente esta es su zona de acción, entre el puente Porvenir y el puente de control. Acá en este distrito, en esta zona de Sanomía, distrito San Martín de Porres. Y aunque aceptó su delito, negó haberlo hecho antes. ¿Desde qué hora estás ahí intentando robar? ¿Desde qué hora? No, por recién, es un par de horas nada más. Oye, yo te tengo grabado desde la mañana. No, la mañana cuando estaba con mi perro lo estaba llevando a la veterinaria. Te hemos estado viendo desde la mañana. Y he estado intentando robar desde la mañana. ¿No me ibas a sacar a querer pegarle sano? No, porque... Esta es una de las zonas más picantes del distrito de San Martín de Porres. Donde las bandas de coboteros, arrebatadores y bujilleros vienen sembrando el terror. Aprovechándose de la gran congestión vehicular. Pues aquí los robos son el pan de cada día. Y los vecinos ya están cansados de no poder caminar libremente por su vecindario. Toda la vida es así peligroso. Por acá, así a pensar un día lo menos ya en la noche no se puede ni andar. ¿Se le han robado alguna vez? A mí, a mis hijas, a todo el mundo, a todos, a todos, a todos. La delincuencia, pedir seguridad a la policía que sea su ronda más seguida. La zona siempre ha querido ser tomada por la delincuencia, pero ahí está el grupo Eterna. Limpiando esta zona. Hasta el momento, ya son cuatro los grupos criminales que han sido capturados en Sarumilla. Hace un par de meses atrás, el Escuadrón Verde logró detener a un menor de edad. Que también, como si fuera una fiera, se lanza contra su presa y en un 2x3 lo despoja de sus pertenencias. Utilizando la misma modalidad de la banda, los perros hambrientos. Estoy haciendo carrer con mi clienta y un momento en el otro aparece el muchacho y se avienta del carro y me jale a su lado. Cientos delincuentes.